Como un rayito de luna Mi pobre vida, tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo como un rayito Claro de luna, rayito de luna blanca Que iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo como un rayito Claro de luna Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo como un rayito Claro de luna Rayito de luna blanca Que iluminada Que iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Rayito de luna blanca Iluminando mi cielo como un rayito Claro de luna Rayito de luna blanca Rayito de luna blanca Que iluminas mi camino Así es tu amor en mi destino Así es tu amor en mi vida Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo como un rayito Claro de luna Rayito de luna Gracias.